¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar del piloto español Fernando Alonso porque Fernando Alonso va a volver a competir en Indianapolis y de forma virtual, bueno, como sabemos el piloto asturiano va a repetir en el Legends Trophy, bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cumplió su palabra al término de su primera participación en las carreras virtuales en este periodo de confinamiento por el coronavirus o COVID-19 Alonso aseguró que va a repetir de nuevo, bueno, no ha habido que esperar ni una semana para que el piloto asturiano confirmase su próxima aventura y bueno, viajará hasta Indianapolis para ponerse el volante de un auto de la IndyCar continuando dentro del marco del Legends Trophy promovido por The Race bueno, como sabemos el piloto oriundo de Asturias va a compartir pistas con pilotos de renombre de la IndyCar y buenos amigos tales como Gilde Ferran, Tony Cannon, Darío Franchitti, Helio Castroneves o Juan Pablo Montoya bueno, todos estos han ganado las 500 millas de Indianapolis y bueno, también van a estar presentes pilotos como Oriol Serviá, Max Papis, Fittipaldi también Helda, Peter Solver o el campeón mundial de Fórmula 1 en 2009, Jenson Button también hasta última hora se ha unido un hombre que ha alegrado mucho, Fernando Alonso que no ha dudado en apodarle leyenda, la leyenda, se trata de Mario Andretti que a sus 80 años se va a poner al volante el simulador para tratar de hacerlo lo mejor posible junto a muchos corredores que son, junto a corredores que son mucho más formados bueno, la acción se va a desarrollar el próximo sábado 23 de mayo a las 18 horas, horario peninsular bueno, quizás qué hora será acá en Chile pero bueno, pudiéndose seguir a través de los canales habituales de retransmisión como YouTube o Twitch y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao